¿Qué gusta Maduro Panapples? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lulistar y en el video de hoy les voy a enseñar a cómo maquillarse para principiantes. Ok, vamos a empezar primero con lo primero. Primero tienen que saber exactamente qué tipo de piel son, si son piel grasosas, piel combinadas y qué es lo que quieren tratar de topar o como que más bien no tapar sino como que mejorar en su piel cuando se maquillan. A mí lo primero que me gusta hacer con mi maquillaje es correrme el cabello con mis famosas orejitas de corazón, todo el mundo en mi casa las odia pero yo las como me parecen tan lindas, parecen lo más lindo que yo he comprado en CVS. Ok, vamos a empezar primero con saber qué tipo de piel tienes, si tienes piel grasosa, piel seca, piel combinación o combinada, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tapar que no se vea tan grasosa? ¿Quieres que se vea como con más brillo, que se vea como más dewy? Y esas son cosas que tienes que saber qué es lo que quieres arreglar en tu piel. Por ejemplo, yo tengo la piel combinación, o sea, mi zona T es muy grasosa y no me gusta, no me gusta porque yo siento que todo esto como que me quiero limpiar todo el tiempo y no me gusta. Es utilizar este producto de Farsali, que son goticas de polvo. Primero me las aplico, después me empiezo a arreglar los ojos, mientras eso se va secando y se va haciendo como su magia. Este producto es muy bueno, si no estoy mal cuesta como 35, 40 dólares, pero es una gran inversión si tienes la piel grasosa. De verdad que, si tienes la piel grasosa, esto es lo que necesitas. Entonces, antes de yo aplicarme cualquier cosa, eso es lo primero que voy a hacer. Realmente me lo voy a aplicar en donde yo sé que más lo necesito. No me lo voy a aplicar en toda la cara porque toda mi cara no es grasosa. Entonces hay que jugar aquí como con trucos. Bueno, ya después de que me aplico ese, mientras tanto que se va secando y va como que haciendo su magia, se va a secar como en partes blancas, como si fuera un polvo todo raro ahí. Pero solamente asegúrense que lo esparzan bien en donde más lo necesitan y listo. No tengo acné, pero me salen como blanquitas que no se ven. Entonces yo les dije que las extrayera, 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 que las sacaran. Entonces él me dijo si te voy a filmar un poquito la cara, pero estoy inflamada ya hace dos días, me tiene estresada, pero quería hacerles este video. Entonces así toca mostrarles como en realidad me veo en estos momentos. Digamos que tú no tienes piel grasosa y no quieres secar, entonces lo que hace es utilizar un moisturizer, un hidratante. A mí me gusta utilizar hidratante diario, así yo no me maquille o me maquille. Si voy a salir toda la noche o si voy a tener un maquillaje todo el día, sí me aplico estas goticas para que mantenga la cara mate. Pero más sin embargo, siempre que salgo de la mañana me hidrato la piel. O sea que yo ya hice este paso antes porque cuando salí de la mañana me hidraté. Y utilizo este aceite de Rejuvenic de la compañía Monat. Yo todos los productos los voy a dejar en mi cajita aquí abajo para que si los quieren buscar, si los quieren comprar, si les interesa y tienen como alguna pregunta, ahí están, los pueden buscar. Este aceite es muy bueno, es anti-enviejecimiento, ataca todas esas arruguitas, todas manchitas y impurezas que tengamos en la piel. Súper bueno, se los súper recomiendo. No es tanto, entonces si por ejemplo tienen piel muy seca, se ponen un humectante, un hidratante, perdón, y ya después empiezan con los ojos. ¿Por qué con los ojos? Porque así utilicemos fundación líquida o polvo. Si hacemos sombras, los ojos de pronto se caen a la fundación y así, entonces nos ahorramos pasos. Entonces a mí lo que me gusta hacer es coger un concealer, un corrector. Y este es de la marca ELF, este es supuestamente que le alza, le tiene HD, le tiene todo y lo necesito en un filtro. Yo siento que yo necesito filtro todos los días. Pero bueno, este es en el color light, claro. Entonces lo que yo hago es aplicarme aquí arribita de los párpados para que se me vea la piel como más, para que los párpados se vean más parejos. Y si me voy a hacer sombras, me encanta utilizar esto de base porque ayuda a que la sombra dure más tiempo y a que el color se vea exactamente como está en la paleta. Como está en la acuarela. Acuarela, hace tiempo no decía esa palabra. No sé cómo me acabé de acordar. Bueno, entonces en este momento es cuando si ustedes tienen granitos como yo o cositas así, se taparían todo eso. Para que cuando ya se vayan a hacer la fundación ya esté tapado. Entonces ustedes se lo van a poner así, solamente un poquitico. Y con el dedo del anillo se lo van a como presionar así, un poquitico así arribita. Para que no se les pegue todo el producto a su dedo, sino que lo froten bien sobre la piel. Y ya, lo dejamos quieto, que él se seque solito. Ahora, aquí yo puedo hacer dos cosas. Seguir con la cara o hacerme sombras. Pero como en este caso les voy a enseñar cómo hacerse unas sombras muy lindas y muy claritas. Porque este maquillaje es para personas que no se sabe maquillar. Pero si quieren ver presentables y no quieren parecer que tienen una cara de pastel, este es el tutorial para ustedes. Lo próximo que voy a hacer es coger mi bronceador de MAC. Pueden coger cualquier bronceador, cualquier acuarela que tenga un tono café. Inclusive pueden, esta es la acuarela que yo utilizo para hacerme el contorno. Pueden utilizar la misma. Y van a coger una brocha más o menos así como más abullonadita. Un fluffy, no sé, como, sí, como una mullonadita. Y van a coger un poquito de producto. Y le van a quitar el exceso que esté el polvo brotando por allí. Y lo que van a hacer es aplicársela arriba del pliegue del ojo. Esto lo que ayuda a hacer es a... ¿Escuchan en los helados? Esto lo que ayuda a hacer es a que la cara se vea con mejor dimensión y a que el ojo tenga más profundidad. Realmente van a hacer como si fueran las cositas de un carro, los windshields, el parabrisas de un carro. De lado a lado, de lado a lado. Pero traten de también hacer como círculos chiquitos para que difuminen bien ese color porque no queremos que se nos vea como una raya. Si no que se vea bien difuminado, por eso les digo que es mejor empezar con poquito producto y si necesitan más, le agregan más. Bueno, ya después de que me hago los ojos, me gusta hacerme las cejas. Entonces para hacerme las cejas voy a utilizar este lápiz. Y este es de la marca Nex. Es micro, o sea, es muy chiquitico. Como pueden ver, el lápiz es bien chiquitico. No hay que sacarle punta ni nada de lo que más me gusta porque siempre mantiene así delgadito. Entonces van a empezar a hacerse las cejas. A mí me gusta hacerme como unos pedacitos de pelitos aquí. Por eso me gusta porque es bien delicadito. Pero mis cejas ya son muy tupidas, o sea, no son tan delgaditas, entonces no necesito hacerme mucho. Pero recuerden, las cejas es el marco de la cara. Por favor, muchachos, ya no estamos en los 90. Yo sé que en los 80 muchas de ustedes se cortaron. Este video es para las personas un poquito más allá de los 80. De los años 80. Y yo sé que muchas de ustedes quedaron sin cejas porque esa era la moda. Pero traten de dejárselas crecer. Les voy a poner abajo un producto que se las ayude a crecer. A mí me ha ayudado demasiado con las cejas y con las pestañas más que todo. Las cejas siempre, nunca me las he cortado muy delgaditas. Pero de todos me las pongo porque quiero tenerlas aún un poquito más gruesas. Pero por favor, muchachos, no se quiten más las cejas. Eso no se ve lindo, ya no está de moda. Las cejas que parecen una linecita, ya, córtenlo de su mente, sáquenlo, por favor. No vuelvan a hacer esas locuras en su vida. Después van a coger como un encrespador de pestañas, pero designado solo para las cejas. Y se van a peinar el lápiz que se acabaron de aplicar para que lo mezclen muy bien. Para que no se vean como grumos. Y así les va a quedar una ceja muy natural. Por ejemplo, los milenios y la generación Z, creo que Z, no se tocan las cejas. Porque las cejas, entre más gruesas, más lindas. Así que mamás, si usted está viendo este video, por favor, déjese crecer las cejas. Mi mamá, yo la tengo en cuarentena con las cejas. No se las puede tocar por nada del mundo. Porque ya sabe. Ya sabe cómo va conmigo. Después de que se aplican, se hacen las cejas, se las peinan. A mí me guste con este gel, que también es color café. Para que las cejas se vean como con tercera dimensión. Y nomás me voy a como peinar un poquitico por encimita. Y es también para que los pelitos se vean como bien peinaditos. Y no se vayan para ningún lado con el diente. Pero solo estoy medio peinando por encima para que no se oscurezcan mucho. Es solo para coger como los pelos de encimita y que se vean como en tres dimensiones. ¿Se pueden ver? Y bueno, como pueden ver, ya se me secó el producto de la cara. Esto es muy importante. Si ustedes tienen pestañas grandes, hermosas, divinas, Dios las bendiga. Porque nacieron bendecidas. Yo no. Entonces, yo me tengo que poner pestañas postizas. Pero, ustedes no. Así que traten de siempre. No importa qué maquillaje se hagan. Por favor, siempre, siempre, siempre. Pónganse algo en las pestañas. Encrespenselas. Y pónganse un poquito de marbelline. Y les voy a decir por qué. En el momento en que ustedes no se ponen marbelline en los ojos. Así se hagan las resombras del mundo. Se hagan el maquillaje más divino. El ojo se va a ver feo. I'm sorry. Lo siento. Es la realidad. El ojo se va a ver horrible. Y no va a despertar el ojo. El ojo, literalmente, cuando uno tiene pestañas, se ve como muerto. Como decaído. Así tenga pestañas lindas, hermosas. Las tiene que levantar un poquito. No tiene que estar ahí pegado. Porque tampoco se va a dañar las pestañas. Pero sí, levánteselas un poquito. Y se pone un poquito de marbelline. Como yo sé que ustedes son principiantes. Si están viendo este video. No se van a poner pestañas. No se van a poner pestañas. Pero yo sí. Porque yo no puedo ver si mis pestañas. Si quieren tratar pestañas, les recomiendo estas de Kiss. También las tienen en Ardell. La misma... El mismo estilo. Son las Whispies. A mí me gusta comprar este paquete porque vienen muchas. Y... Las reuso. Las puedo ponérmelas mil veces. Bueno, ya después de que me aplico el marbelline. Arriba y abajo. Asegúrense de ponerse abajo. Abajo me gusta utilizar uno de una brochita más delgadita. Para que... Como que no se me monte todo el ojo de marbelline. Pero es importante que se apliquen abajo. Busquen un marbelline que sea prueba de agua para que no se le riegue. Porque se ve el ojo desbalanceado cuando solo se aplica un marbelline arriba. Muchas personas no se aplican abajo porque se untan, se les ve horrible. Entonces busquen uno que tenga una brocha más delgadita. Como esta. Estas brochas son excelentes para las pestañas de abajo. Vamos a aplicar la base. La base es muy importante de que sepan, primero que todo, que tengan el color exacto de su piel. Puede que usted esté bronceada, puede que esté muy blanca, que esté pálida. Lo que sea. Siempre la fundación, la base tiene que estar el mismo color de su piel. Si no, lo más cercano posible. Lo más cercano posible. Yo les recomiendo mucho si están como en un budget. Les recomiendo mucho esta de Fit Me de Maybelline. Esta fundación creo que vale 5 dólares, 6 dólares. Es buenísima. Dura todo el día. Y si tienen la cara grasosa, se las mantiene mate. Pero también tienen la que es dewy. Que es para que se les vea, si tienen la cara muy seca, para que se les vea más luminosa. Pero yo, a mí me gusta más la cara más mate. Entonces yo compro la mate. Lo único malo de esta es que no trae como un pump. Entonces me toca ponérmelo siempre en la parte de atrás de mi mano. Antes de aplicármelo. Oh snap. I think I grab a little too much. Y les cuento que yo siempre me tengo que estar comprando diferentes colores. Yo mantengo la... Si yo... Yo mantengo en la farmacia buscando siempre como el color perfecto. Porque la piel está cambiando todo el tiempo. Mi piel va de un color oscuro a un color súper claro. Y en el invierno me pongo muy verde. Ni siquiera blanca. Me pongo verde. En el verano estoy re negra. Ahorita estoy como trigueña. Ya se me está yendo mi bronceado. Bueno, ni tanto. Tengo la mano más negra. Pero de todos modos. Entonces voy a utilizar un Beauty Blender mojada. Es muy importante que tengan una brocha... Perdón. Una esponja o una brocha designada solo para la fundación. Es su preferencia. A veces yo hago con brocha. A veces yo hago con esponja. Pero si utilizan una esponja, asegúrense de mojarla. Vamos a hacerla hoy con la brocha. Aquí tengo el producto. Pueden ver que es casi literalmente el color de mi piel. Porque ni se ve que lo tengo en la mano. Entonces me voy a aplicar en la cara de la fundación. Y recuerden que ya yo me puse mi primer. Que fue este que me va a mantener la piel mate. Pero si ustedes quieren tener la piel como más... No brillante, pero ¿cuál es la palabra? Dewey. Voy a buscar la traducción y se las pongo allí. Pero si quieren una piel más dewey. Solamente se ponen un humectante de su preferencia. Puede ser un aceite. Puede también ser un primer. Este de Tarte es muy bueno. Si quieren uno que les tape los poros. Si tienen poros muy grandes. Este es muy bueno de NYX. Es como un velo de ángel. Queda la piel hermosa. O es preferencia. Bueno, ya después me voy a aplicar. Me voy a hacer con la brocha. Solamente por encima. No voy a frotar muy fuerte. Porque nunca queremos tratar la piel como si fuera un trapo viejo. Si no, lo más delicado posible. Así no absorbo todo el producto tampoco en la brocha. Y vamos frotando. No les recomiendo una base que se deje en la base muy pesada durante el día. Si ya van a salir de noche a bailar, a saltar, a brincar. Ahí sí les recomiendo que se apliquen más capas. Para que les dure y se vean mejor en las fotos también. Entonces van a aplicar bien la fundación. Recuerden aplicarse aquí abajo. Muy importante. Porque aquí siempre tienen la piel a ponerse roja. El cuello. No, literalmente hasta abajo. Pero sí, donde se alcance a ver. Hay personas que tienen el color que no es. Y bueno, es entendible. Hay personas que no saben comprarse el color de piel que es. Pero no se ponen hasta abajo. Entonces se ve como que aquí un color y acá otro color. Y si uno tiene papada, peor. Se nota más. Entonces, curan esa papada. Si utilizan la esponja sería lo mismo. Solamente que la van a trabajar de esta forma. Perdón. De esta forma. Así. Así hasta que hagan toda la cara. Pero para principiantes les recomiendo que utilicen una brocha. Con lo que se sientan más cómodos. En realidad no hay. Los dos queda la fundación muy bonita. Acuérdense de siempre lavar sus brochas o sus esponjas después de una semana de haber utilizado. Si usted se maquilla una vez a la semana, lávelas una vez al mes. Pero si usted se maquilla todos los días, lávela al menos una vez a la semana. Porque si no, esto guarda mucha bacteria y después le salen granitos y ya ustedes saben todo el corte. Entonces traten de siempre mantener sus cosas limpias. El concealer es el corrector de ojeras y de imperfecciones que tengamos. Si no tienen ojeras, Dios las bendiga. Pero si no, de todos modos se ve muy bonita la iluminación que dan los ojos. A mí solo me gusta aplicarme un poquito aquí en la esquinita. Antes me aplicaba como el medio triángulo, pero ya no. Ya soy como más natural. Esta pandemia me ha vuelto como más natural. De verdad no me maquillaba. Al principio se me maquillaba casi todos los días, pero ya no. Aquí arriba vamos a hacer un poquito hacia arriba. Como donde iría, digamos si tuviéramos una regla. Donde iría de ojo a ceja. Al final de la ceja. No van a literalmente tocar la ceja, pero en ese ángulo. ¿Y por qué? Porque lo que va a hacer esto es levantar el ojo para que se vea como que más... No se vea como el ojo caído, sino como que nos hicimos un mini botox. Entonces para esto sí voy a utilizar el Beauty Blender mojadito con agua. Pero lo que estoy haciendo es presionándolo en la piel. Y solamente con un poquito de producto es suficiente. Y acá sí lo llevo hacia arriba. Lo voy a llevar hasta atrás. Pero no se preocupen porque después lo vamos a difuminar muy bien. Por eso me gusta utilizar como el lado, este lado de la esponja. Para que se vea como más... Se vaya en el mismo ángulo. Si ven como se ve el ojo ya más como mal levantado. Este lado de la cara se vea como que... Y eso se vea. Y listo. Ya después de que me aplico el corrector, van a ir con un polvo translúcido. Miren este ya toqué fondo. Yo lo amo. Este es de la marca E.L.F. Y es el Perfect Finish HD Powder. Estos dos son de la misma marca. La marca E.L.F. Esta marca es muy buena. Es supremamente económica. Yo creo que estos polvos me costaron 3 dólares, si no estoy mal. Yo todo se los voy a dejar aquí abajo. Son súper económicos. Y voy a utilizar una brocha como más... Voy a botar el exceso. Y me lo voy a poner también como presionando hacia abajo. Donde me acabé de poner el polvo translúcido. Y hago esto para que no... Como el corrector es cremoso. Para que no se me vaya a... Como a secar en rayitas. Ni me haga rugas. Eso es literalmente lo que hace... Esta. Ya ven que el ojo se ve más despierto. Como que más... ¡Wow! Estoy lista. Y este look lo pueden utilizar para ir al supermercado. Para ir al trabajo. Para simplemente verse como que... Put together. Como lista. Yo siento que el maquillaje no tiene por qué taparle la cara a nadie. Y hacerla ver como una persona totalmente diferente. Sino mejorar la belleza. El maquillaje tiene que ser una llave para mejorar la belleza. Para que usted durante el día se sienta como que... ¡Uh! Me siento despierta. Hermosa. Divina. Pero tampoco puede definir lo que uno es como persona. Porque al igual que yo me siento linda con maquillaje. También me siento hermosa sin maquillaje. Con mis granitos. Mis granitos. Usted tiene que sentirse contenta desde adentro. Si no, ninguno de estos productos la va a ayudar a verse linda. Por muy linda que se vea. Tened eso en cuenta. Bueno. Ya después de que me aplico el polvo transdúcido. Voy a ir con mi contorno. El contorno es muy importante. Porque ustedes lo pueden pasar. No lo pueden hacer. Pero el contorno lo que va a hacer es darnos esa cara como que... Eso es totalmente opcional. Yo siento que las personas le ve la cara mucho más linda. Porque la base lo que hace es como que darle un tono como muy plano. Cubrir todo muy planamente. Al ponerle corrector. Al ponerle contorno. Le da más figura a la cara. Y ya usted se la puede poner la cara de la forma que usted quiera. Pero esto le va a hacer que la cara a las facciones se le vean mucho más delicadas. Y se le vean como más lindas. ¿Quién no quiere unas facciones más delicadas? Entonces para esto voy a utilizar una brocha de ángulo. Así. Como más llenita de ángulo. Pueden utilizar también una brocha. O aún mejor pueden utilizar una brocha así. Si tienen una... Esta me encanta a mí. Esta brocha es la más viejita que yo tengo. Pero yo la amo. Lo que van a hacer es esto. Y van a empezar desde atrás. Así se toquen el pelo. No importa. Porque tiene que ir desde atrás. Y no se va a ver mucho la diferencia. Muy delicadamente. No van a presionar muy duro. Si ven la diferencia. O sea, la diferencia es mucha. Esta piel, este lado se me ve como que más delgada, más fina. Y este lado se ve como normal. Si esto es lo que les gusta, está bien. No hay problema. Pero si ya se están maquillando, háganlo bien. Y traten de tocar el huesito que está aquí. El hueso termina aquí. Entonces, allí es donde se lo van a aplicar. Si usted es una persona que le encantan los colores, de verdad la variedad. Porque el rubor tiene que complementar los ojos y los labios. Entonces, por ejemplo, este es muy familiar a este. A este labial. Entonces, yo me pondría estos dos. Y este es el labial que quiero. Si, por ejemplo, yo me quisiera poner un labial, no sé, morado. Por ejemplo. Un labial morado con este rubor. No iría. Porque no van de la misma familia. Entonces, yo buscaría un rubor que tenga más tonos morados. Obviamente, no un morado. Pero sí que tenga un poquito más moradito. Entonces, son como truquitos así que hace ver la piel, el maquillaje más natural. Y que la piel se vea más bonita. Vienen a hacer si quieren delineador. Yo les recomiendo este líquido. Lo he estado tratando de Revlon. Es buenísimo. Y vale nomás 4 dólares. Me encantó. Yo siempre compro el de Anastasia, el de Cab on D. Son costosos, pero se van muy rápido. Porque uno utiliza los delineadores muy rápido. Entonces, yo siento que delineadores es algo que no tienes que gastar tanto dinero. Porque siempre vas a estar comprando. Entonces, la farmacia tiene opciones muy buenas. Si van a hacer salir de noche, te recomiendo uno negro. Porque en las fotos se ve más lindo. Y si va a hacer salir de día, un color café. Y me gusta cogerlo en lápiz para que se vea como más natural. A ver, voy a utilizar este... Primero me voy a delinear la boca con este color de Maybelline. Se llama Color Sensational. Es un color sensacional, literalmente. Y me gusta porque va como mucho en conjunto con el peach. Este es más rosadito, pero se va a ver muy lindo. Entonces, voy a delinear los labios. Y ahora, del labial voy a utilizar este de... Ay, este labial de Superstay. Les cuento que yo siempre les recomiendo a ustedes todos estos labiales, ¿cierto? De Superstay, de Fit Me, de Maybelline. Pero el otro día, el otro día fui a la tienda y vi que tienen ahora en crayón. De verdad, no dura lo mismo que dura el labial. Pero es... O sea, el color es divino y se ve muy hermoso. Pero no dura la misma cantidad. Pero si usted es una persona de que no sabe... De que no es muy buena como con el que le queda el labio todo torcido, esta es muy buena opción para labial. Y recuerden que para vernos bella no nos tenemos que maquillar, no nos tenemos que hacer el cabello, no tenemos que hacer nada de esto. Simplemente que son cosas para mejorar la apariencia de nosotras. Si queremos, no es obligación, no lo tienen por qué hacer porque la sociedad no los pide. No. Simplemente porque le nace y lo quieren hacer. Es por la razón por la que yo hago. Y yo invito a las personas a que lo hagan porque se siente lindo sentirse lindo. Se siente lindo cuidarse, amarse, apapacharse y darse todos estos cariñitos porque al fin y al cabo yo lo hago para mí y solamente para mí. Y para enseñarles a ustedes también porque me encanta que ustedes aprendan de estos tutoriales. Así que nada, nos vemos en la próxima. Y si les gustó este video, por favor no se les olvide de darme un like. Y no se les olvide irse de mi canal sin antes suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.